¿Cómo están? ¡Qué alegría! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Voy a colocar acá el nombre de la charla para que quede fijo para los que se vayan conectando. ¿Cómo empoderarte con tu energía sexual? Recuerden que me pueden hacer preguntas. ¿Listo? Bueno, les cuento que estoy grabando esta charla con mi cámara para subirla a YouTube. Porque esta cuarentena me ha despertado mucho la creatividad, precisamente, de lo que vamos a hablar hoy. Entonces se vienen cosas muy maravillosas para mi canal, para mi proyecto de vida. Entonces, atentos a mis redes. Namasté, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esta charla maravillosa. Es un tema que realmente me apasiona. Es un tema que todos los días los seres humanos lo trabajamos, pero inconscientemente, porque por naturaleza somos seres sexuados. Lo que pasa es que siempre se nos ha vetado que la parte sexual es mala. Entonces tenemos que empezar primero a reeducar nuestro cerebro. Así que, ¡bienvenidos! Yo voy a hablar la primera parte y ya les voy a dar la entrada a ustedes para que vayan anotando y me vayan haciendo todas las preguntas al respecto. Que si no me lo sé, quedamos pendientes y les investigo para la próxima. Acá lo que primero quiero que quede claro es que yo no tengo la última palabra, obviamente, que esto lo expreso desde la práctica, con mis alumnos, con todos los usuarios, en mi vida personal, en las terapias que he realizado con parejas, individual. Es un camino recorrido. ¿Cuál es el objetivo de mi canal y el objetivo de lo que yo estoy haciendo? Es compartirlo con mucho amor y con mucha responsabilidad. Y yo sigo en ese camino de crecimiento y de autoconocimiento, porque ahí está la clave de este, precisamente, de este tema. Conocernos. Y lastimosamente, nosotros no nos conocemos. Entonces vamos a empezar precisamente por esa partecita. Nosotros simplemente vemos lo exterior, que es el cuerpo material, pero nosotros somos más que un cuerpo. Somos energía. Y Einstein, ese hermoso de la ley de la relatividad, fue el primero que empezó a traernos esto. Entonces es traer a que la energía no es algo raro, no que a veces lo mitificamos tanto, pensamos que es otra religión. Entonces quiero que abran su corazón, abran su mente y escuchen esta información, porque sé que alguna cosita les va a quedar para su vida. Y esto es de trabajarlo. Así que primero que todo, la misma vida, la misma naturaleza, nos enseña que todo es un yin y un yang, un equilibrio. Hay una energía femenina y una energía masculina. Simplemente es algo energético. Nosotros, las mujeres, tenemos una energía masculina. Los hombres tienen una energía femenina. Y ahí la naturaleza nos lo muestra. El día, la noche, el día es yang, la noche es yin. La noche representaría a la mujer, el día, el hombre. Arriba, abajo, oscuridad, luz, tristeza, alegría. La misma respiración. Inhalo, una expansión. Exhalo, una contracción. La naturaleza nos expresa eso todos los días. Entonces, entendiendo en este momento, y vuelvo y repito, muy respetuosamente con todas las religiones, eso simplemente es un tema para el amor propio, la prosperidad, la vitalidad, para estar más saludables a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Así que no quiero ir contra ninguna religión, ni tampoco nos antiguemos por lo que vamos a hablar. Es un tema natural. Precisamente tenemos que empezar a ver esto como algo natural. De hecho, nosotros venimos de una unión sexual. ¿Sí? Casos obviamente muy específicos y muy pequeños, pero igual todos venimos de una unión sexual. Y desde ahí es donde tenemos que expandirnos. Lo que pasa es que desde pequeñitos siempre nos... Yo digo rayones mentales. No se toque, no se mire. Entonces, claro, cuando crecemos, crecemos con tabús, pensamos que eso es malo, pensamos que eso no se puede, la innombrable, la cosita, la florecita. No. Somos energía de amor. En ese contexto es que vamos a retomar este tema. Un tema amoroso, respetuoso, coherente. Por naturaleza somos seres sexuados. Entonces, ¿por qué nos da miedo abrir el corazón a esa realidad? Entonces, lo más lindo de este tema es que por muchas tradiciones siempre se ha estudiado. Yo lo voy a tomar un poquito desde la medicina china y desde el yoga, que ustedes saben que también toda mi vida he practicado. En la medicina china tenemos resonadores en todo el cuerpo, son unos canales de energía. Y el equilibrio precisamente en esa energía es donde nos da la salud y la vitalidad. Y es el equilibrio entre la sangre y la energía. La sangre sería yin y la energía sería yang. Todo en la vida es polaridad, es complementario. En el yoga se trabaja desde la energía que nace en la base de la columna y asciende por toda ella por un canal principal que se llama Susunanay. A elevarse la conciencia por el canal de la coronilla. Muladhara, primer chakra, y Saharrara, el séptimo chakra. Entonces, la idea es que si nos vemos como seres integrales en expansión de energía, ahí es donde tenemos que llegar al punto de la sexualidad. La naturaleza de la mujer es ternura. La naturaleza de la mujer es dulzura. La naturaleza de la mujer es intuición. Entonces no tenemos que pelear con la naturaleza del hombre, que es de poder, que es más yang, que es más enérgica, que es el proveedor. Pero entonces llegamos ahí a un gran problema, que ahorita en la actualidad nosotros nos queremos ser las superpoderosas y perdemos esa parte femenina. Estamos en desequilibrio. Y el hombre, por querer ser el macho man, pierde también su parte femenina. Cuando un hombre no ha perdido su parte femenina, es un hombre intuitivo. Es un hombre sano en sus emociones. Entonces, ¿cuál es la tarea con todo este tema, con esto que les quiero entregar? Vamos a volver a nuestro centro, a mantener esa armonía de nuestro masculino y de nuestro femenino. La naturaleza nos enseña a llegar a ese equilibrio. El yoga, para despertar esa energía y esa conciencia sexual, comienza desde la base de la columna llamada energía kundalini. Hay muchos nombres, pero energía siempre es la misma. Y la idea es despertarla porque está ahí en el sacro y significa sagrado. Y la idea es llevarla hasta la coronilla a fundirse con la energía del dios de amor. ¿Qué pasa? Esa energía kundalini es femenina y se conecta con la energía masculina que es Shiva. Chakti, desde acá, desde abajo, y Shiva. Entonces, desde ese concepto debemos de mantener esa energía en armonía y toda esa energía que asciende por la columna tiene que ver. Vamos ascendiendo hacia su adistana, hacia la energía de manipura que son las emociones, hacia el corazón que es la glándula timo, hacia la expresión que es el verbo, que es la palabra. la intuición conectando con el amor. ¿Qué pasa con esa energía sexual? Como siempre ha estado vetada, entonces nos da miedo hablar de ese tema. Y ojo, las mujeres por naturaleza somos las maestras de la sexualidad. Sí, no se asusten, pero lastimosamente cuando ven una mujer que maneja el tema y que domina el tema, le dan el nombre ya sabe de qué. Y no. La idea es que esa energía que nace en la tierra es esa energía precisamente del útero, la vasija. Los órganos de la mujer son internos. El órgano masculino es externo. Miren qué Tao tan hermoso. El Tao es ese círculo que precisamente yo me lo tatué. Es el equilibrio del yin y el yang precisamente y forma un Tao, la vagina con el pene. Hay un equilibrio. Somos complementarios. Entonces, si solamente hablamos de suadistana, manipura, amor, verbo, intuición y Dios, ¿por qué no hablamos de la raíz que es nuestra sexualidad? Entonces, para hablar de sanación hay que hablar de la sexualidad. ¿Y qué pasa? que cuando se unen dos seres en amor porque es sexualidad sagrada, sexualidad consciente, cuando se unen este Tao, hombre y mujer, lo masculino y lo femenino para sanar, para expandir su grado de conciencia, su grado de conciencia, el hombre debe de equilibrar sus eyaculaciones. Llegamos ahí al tema más controversial. Entonces, claro, como les decía ahorita, tenemos que quitarnos esos paradigmas mentales, tenemos que vaciarnos para volvernos a llenar. No me crean, verifíquenlo. No es que no podamos o que el hombre no pueda eyacular. Claro que puede eyacular. Pero no es negocio cuando un hombre está dejando su energía vital en cada mujer. No es negocio porque está dejando vida, está dejando su energía vital allí. Escoge una mujer para que la ame y se sane mutuamente. Eso es un trabajo de todos los días, de todos los días, en amor. Estamos en Occidente y precisamente, lastimosamente me hacen muchas preguntas que es que el Tantra es el sexo no más. No. El Tantra es algo sutil y maravilloso que significa precisamente meditación. Entonces, es un acto sagrado donde si esas dos personas se unen en amor, pueden proyectar y canalizar esa energía a cualquier proyecto, sea material o sea para su propia sanación. Feliciten a esos hombres que eligen una mujer que sepa de esa energía porque esa mujer va a ser una herramienta para que ese hombre sane. lastimosamente, siempre nacemos de ese óvulo y de ese permatozoide pero con represión. Entonces, cuando estamos aquí ahora, empezamos con muchos problemas precisamente por no se toque ahí que es pecado, no haga eso que es pecado. Entonces, ojo, la sanación empieza por nuestra propia sexualidad. Entonces, hombres, mucho cuidado donde vayan a dejar su energía sexual. Entréguese a una mujer para que la amen y para que construyan. Obviamente, desde el taoísmo y desde el tantrismo deben de haber muy pocas eyaculaciones. ¿Listo? Siempre es un encuentro amoroso, siempre es un encuentro de almas, no es un encuentro solo de genitalidad. Nos enseñaron que el acto sexual es simplemente el pene y la vagina. No, hacer el amor es de almas y estamos allí mezclándonos con todo ese bagaje, con todo ese camino de con la persona que te acuestes hoy te has acostado con todo ese camino. Por eso hay que limpiarnos, por eso hay que meditar, por eso baños. Entonces, resumiendo para que me hagan las preguntas porque ya me han hecho muchas preguntas por el interno, yo les dije que me las dejaran acá. Primero que todo, somos pura energía divina. Cuando nos unimos no solamente se unen cuerpos, se une pura energía vital. Venimos de un óvulo y de un espermatozoide. Somos seres exuados por naturaleza. La energía es sanadora y cuando tú le pones una intención, de hecho, en las clases de yoga siempre le ponemos una intención porque somos pura energía y donde llevamos la atención eso se manifiesta. Así que la energía sexual por naturaleza se manifiesta en tus proyectos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No les dé pena. Acuérdense que vamos a hablar desde el amor porque somos puro amor y tenemos que empezar a mover la energía sexual. Recuerda, la mujer es un cántaro y el hombre llena ese cántaro con su luz porque su semen es pura luz, es pura energía vital. ¿Qué pasa con las personas que del mismo sexo aplica la misma idea de energía? Uy, esa pregunta es muy teza porque de todas maneras ahorita Hugo me vuelves a hacer la pregunta porque pasan muy rápido. A ver, la sexualidad sagrada se puede primero experimentar en mí. Me tengo que amar, me tengo que conocer. Es un camino de autoconocimiento. Si no me amo, si no me cuido, si no me respeto, ¿cómo voy a entregar ese amor y esa luz a otra persona? En medicina tradicional china, obviamente que lo normal es que sea hombre y mujer, pero si mujer, mujer y hombre con hombre, expandan esa luz también. Igual, las almas no tienen sexo. Entonces, desde lo personal, desde mi propia experiencia, expandan ese amor, cuiden ese amor, cuiden su energía vital, utilicenla para los proyectos que quieran en la vida. ¿Cómo se puede despertar el kundalini? Bueno, la energía kundalini es la que les estaba diciendo que está en la base de la columna vertebral y eso se llama sacro y es sagrado. ¿Cómo se despierta? Con respiraciones, con kriyas, que son posturas, con meditaciones, eso es un camino paso a paso para la iluminación. kundalini es una práctica de yoga muy bonita, muy hermosa, pero hay que hacerlo con mucho cuidado y siempre de la mano de una persona que te esté direccionando. Hugo, dices que el hombre debe eyacular poco, amar a la mujer también aplica que tenga pocos órganos. Si estamos hablando de medicina china, si estamos hablando del tantrismo, esa energía sexual que nace de la base de la columna y la ascendemos por el canal central Shushuna Nadi, generalmente no deberían de eyacular. Esa energía se transmuta en una idea muy, muy errada y la misma mujer incita a que siga con esa idea cerrada es que con la eyaculación viene el orgasmo y son dos cosas muy diferentes. El hombre puede ser multiorgásmico sin eyacular porque si eyacula está dejando su vitalidad por eso lastimosamente lo que les decía ahorita es muy mal negocio de un hombre que vaya saque la plata de su bolsillo y le pague una prostituta para tener sexo. Primero está quedando sin abundancia económica y segundo está dejando su energía vital. Entonces por eso es que encontramos enfermos de próstata y miles de enfermedades porque no están equilibrando esa energía sexual. Hay un libro para que tomen nota se llama El hombre multiorgásmico de Mantachía me acuerdo que ese libro se lo pasé en pdf a mi hijo cuando tenía 13 años Esteban Garcés lo amo. Mantachía también tiene otro libro que se llama La mujer multiorgásmica la mujer opera diferente mientras que el hombre no es muy saludable tener eyaculaciones para la mujer sí es saludable tener eyaculaciones y tiene un tercer libro que se llama La pareja multiorgásmica o sea que a investigar a leer ese simplemente es un despertar de conciencia ¿Por qué? Nunca había tocado este tema tan abierto sin embargo con esta cuarentena me han escrito miles de personas y siempre son los mismos problemas y casi todas las enfermedades nacen porque tenemos represión desde pequeñitos mamá y papá hicieron la mejor con lo que sabían pero no sabían que estaban haciéndole daño a sus propios hijos así que a sanar esa energía sexual si quedan dudas me vuelven y me preguntan ¿nos puede dar literatura también para despertar la energía de las mujeres? claro que sí Dani la mujer multiorgásmica de Mantachía hablando del tantra quiero que se quiten eso de la cabeza que el tantra solo es sexual es divinidad Pipe y también literatura para los hombres el hombre multiorgásmico de Mantachía pura respiración puras meditaciones ascendiendo toda la energía por el canal central haciendo ese giro pránico entonces hablamos mucho en yoga que es bloquear anahata que es bloquear manipula que es bloquear la garganta en medicina china la armonía de la sangre y de la sangre y la energía pero nunca tocamos esa energía sexual por eso hoy decidí tocarla con amor con expansión porque esa energía como les dije la pueden proyectar para un algo material hasta lo más sutil cómo se tiene mucha energía sexual cuando se puede hacer para enfocar esa energía en actividad productiva y que no crea ansiedad lo que les acabé de decir es entrenamiento mucha respiración mucha meditación si estás en solitario lo puedes expresar primero debería de ser en solitario si estás en pareja sería un acople maravilloso hombre y mujer la mujer sana su útero y puede sanar al hombre también herido por lo que les decía ahorita porque los hombres tienen que pagar sexo porque son porque les gusta la pornografía porque de pequeñitos se tenían que esconder hacer eso entonces ojo agradezcan cuando llegan a su vida una mujer medicina porque también el chamanismo nos da cuenta de eso las mujeres con nuestro útero somos sanadoras pero lastimosamente ni siquiera las mujeres lo saben ni siquiera se reconocen en esa esencia cuando un hombre y una mujer se unen en esa práctica sexual amorosa consciente se sanan se sanan los dos y pueden sanar al mundo entero entonces no es casualidad Dani la pregunta que me hace y ustedes han escuchado eso los deportistas cuando tienen un evento los llevan a concentración no pueden tener sexo o si tienen sexo que muchos lo tienen y ya tienen este conocimiento no eyaculan porque si hay eyaculación pierden energía sexual mientras que si hay un encuentro sexual sin eyaculación antes se llenan más de energía vital ¿cómo se puede hacer la limpieza sexual? con ritos la misma vida debería de ser un rito todos los días respiraciones el agua limpia el fuego transmuta y eso es lo que estamos hablando aquí en este momento de transmutación la alquimia de esa energía terrenal para pasarla a esa energía divina y les tengo una noticia buena y una no tan buena que las mujeres estamos más cerquita de la divinidad que el hombre por eso muchachas entiendan al hombre no le voy a decir pobrecito pero para ellos es más difícil para ellos es más complicado conectar con lo divino por eso la mujer le debe de ayudar en este proceso de conexión el útero enraiza a la tierra pero se expande y se asciende más fácil hacia la coronilla el hombre su falo su pene tiende a quedarse siempre hacia la tierra o sea que los hombres necesitan un poquitico más de espiritualidad y lastimosamente cuando vamos a ir a una charla a una conferencia encontramos es que hay más mujeres y lo que necesitamos es que sean los hombres sean los hombres los que despierten porque las mujeres despertamos mucho más fácil ¿alguna otra pregunta? profe ¿por qué duele la cabeza cuando tengo orgasmos? no mi lobre no debería de doler la cabeza cuando una mujer siente un orgasmo hay una expansión porque es que el orgasmo no es genitalizado el orgasmo se siente en todo en todo plexo solar corazón energía de amor incondicional garganta intuición y se conecta uno con Dios por eso la unión de dos seres en el acto sexual es elevada hasta la divinidad a veces nos cuesta un poquito entender eso pero con la práctica lo van a entender a practicar en soledad o en pareja de a poquito de a poquito puede que al principio sea muy complicado en estos días leí algo muy lindo que si vas a tener sexo por lo menos hazlo con tu pareja con la que siempre compartes hazlo con tu novia con tu pareja no te pongas a regar tu energía vital con otras el ser el ser se me fue la palabra el tener una sola mujer es maravilloso es sanador se expande se proyecta a lo que el corazón quiere a lo que la mente quiere porque la mente es dual entonces igual necesitamos también de ese poder de energía mental para poder mantener ese equilibrio y esa armonía no debe doler la cabeza por el contrario es una energía sanadora y cuando una mujer tiene una energía sanadora acá que está en el útero y el hombre recibe esa energía el hombre también se sana como lo dije ahorita que depende que uno tenga más deseo sexual con una persona que con la otra ahí está el problema que cuando hablamos de sexualidad sagrada o por lo menos de este de este tema que es más hacia lo espiritual esos egos hay que dejarlos de lado un hombre se puede enamorar de una mujer solo empezando por la parte sexual mientras que la mujer necesita más amor para poder estar con un hombre aunque bueno lastimosamente ahorita con el desequilibrio que hay podemos encontrar mujeres que libremente están entregando eso simplemente por un placer por un ego ojo que esta sexualidad es sagrada estamos hablando de sagrado si estamos hablando precisamente desde el ego desde el deseo pueden ocurrir muchas cosas por eso es que cuando elijas tu pareja lleguen a un punto donde van a concretar esos encuentros y compartan esa energía tan poderosa y llévenla a un objetivo el objetivo que sea como les decía ahorita puede ser lo más material amor vamos a hacer este encuentro a lo divino a Dios y proyectémoslo para este viaje que no lo hemos podido hacer o venga encontrémonos con Dios en este acto en este acto sexual para sanar heridas porque tenemos que sanar heridas que las traemos desde el vientre materno desde ahí vienen todos estos esquemas mentales predeterminados y lastimosamente como dije al principio la iglesia nos condiciona no estoy hablando mal de la religión pero nos condiciona hay que sanar esa energía sexual el útero es sanador seamos mujeres medicina otra pregunta me empodero y me y me y me y me y me expando mi garganta y se me pierden las preguntas una relación relación sexual sin amor ¿qué implica? imagínate nada perder el tiempo no sirve para nada no sirve para nada vuelvo y repito no es sanadora y estamos hablando de esa energía sexual para expandir para tener abundancia en todos los aspectos para tener salud y vitalidad ojo con eso porque esa energía es precisamente para reencontrarnos en la salud la alegría la felicidad la vitalidad la abundancia que ya somos lo que pasa es que hay situaciones no quiero aquí ser ni ni machista no quiero ser aquí ni hablar de política no les interesa que el hombre despierte ojo así que esa energía sexual es una herramienta maravillosa para expandir nuestro grado de conciencia a ellos les interesa que nos quedemos ahí pegados a la materia que nos quedemos pegados en la tierra entonces ojo con eso mar y qué pasa con las mujeres que no tienen útero excelente pregunta de todas maneras acuérdense como empecé la charla nosotros somos más que un cuerpo somos energía entonces implícitamente la energía del útero está ahí por naturaleza las mujeres ya somos sanadoras somos intuitivas somos cariñosas así que no nos vamos a bloquear ni nos vamos a negar porque no hay útero a seguir alimentando esa madre que hay acá por eso las mujeres que han tenido hijos me entienden más fácil que las mujeres que no han tenido hijos muy importante muy importante esa pregunta otra pregunta ¿qué pasa qué pasa cuando dan mínimo cuando dan qué ay 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 cuando dan miomas eso es porque inconscientemente hay un rechazo con esa con ese femenino acuérdense lo que estábamos diciendo ahorita en nosotras hay una parte masculina y en los hombres hay una parte femenina y ahora eso está en desequilibrio los hombres por miedo de que los tachen de que son muy femeninos qué maravilla encontrarse uno con un hombre que tenga ese femenino en equilibrio muchachas qué maravilla esa energía puede verse afectada cuando una mujer ha tenido situaciones de aborto sí señorita pero para eso está la sanación precisamente esa energía que sale ahí en ese sacro sagrado a expandirla y elevarla es que nosotros mismos somos nuestros propios sanadores en unión con Dios lo que estábamos hablando ahorita del comienzo no esto no es nada raro la misma tierra nos enseña que todo es equilibrio la misma respiración inhalo exhalo una expansión y una contracción somos el medicamento así que a sanarlo que tuve un aborto sanemos eso dejémoslo ahí aquí ahora comencemos a despertar con esa energía sexual qué pasa cuando hay falla ovárica y no se menstrua y no se puede tener hijos bueno a sanar también esa energía sexual qué lindo que seamos conscientes de eso cuando las mujeres cuando las mujeres les pasa eso es precisamente desde pequeñitas la menstruación es mala qué pereza gas la menstruación es vida sangre es vida entonces esa misma pregunta me la hacen también mucho con lo de la menopausia que es que tenemos que sufrir calor es esto que nos duele que la resequedad muchachos la mente ojo con la mente nosotros las mujeres somos sanadoras y podemos llegar al climaterio se nos puede ir la menstruación pero seguir siendo vitales con deseo sexual con ganas de elevar nuestra energía vital hacia la luz la luz que es el hombre me la entrega a mí por eso es muy bonito cuando me hablaban ahorita de la eyaculación qué lindo que el hombre le entregue esa energía esa luz a su amada pero no la dejan por ahí entonces vamos a utilizar esa energía para sanarnos cómo se puede acercar al hombre a esa parte femenina qué tan bonito primero que todo es una elección del hombre cómo lo haces tú misma con tu armonía y tu equilibrio porque esto no es de bla 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 eso es de ponerlo en práctica con uno mismo esta energía de la que les estoy hablando es deleitarse por todo lo que te rodea disfrutar de la naturaleza disfrutar todo muchachos muchachas es que no solamente es el acto sexual es más si una mujer decide no tener relaciones sexuales si un hombre decide no tener relaciones sexuales hay que transmutar esa energía con algo al servicio a cuidar perritos a estaxiarse con la naturaleza a conservar con sembrar plantas entonces es eso muchachos vinimos a este mundo a ser felices a experimentar lo que ya somos es despertar nuestra conciencia conciencia ahí está el secreto vamos a conocernos vamos a utilizar esa energía que somos porque somos más que cuerpos para proyectarlos a lo que queremos para proyectar esa energía a esa intención amorosa ¿por qué algunas veces perdemos el deseo sexual y otras veces no? porque lastimosamente nos vemos simplemente en ese acto de genitalidad ¿cierto? que entonces solamente va a haber penetración y ya y no recuerden que el acto amoroso hablando de todas las tradiciones es un encuentro de almas entonces es un encuentro de respirar de sentir de escuchar de oler ¿sí? la mujer se ocupa de su sexualidad no le tenemos que dejar la responsabilidad al hombre me ocupo de ese amor de ese de esa energía que asciende por toda la columna vertebral y en ese encuentro muchas veces podemos tener encuentros amorosos sin que haya penetración como les decía tú puedes sentir un orgasmo oliendo una flor mirando la naturaleza entonces quitémonos ese rayón de que sexo solamente es genitalidad ¿es malo regañar o amenazar a un niño cuando uno lo encuentra acariciando su pene? claro que sí y así fue que comenzamos hablando de este tema ni riesgos por el contrario nos enseñan en la escuela matemáticas física y química pero no nos enseñan a conocer nuestro cuerpo hay que tocarlo hay que mirarlo hay que alabarlo hay que bendecirlo hay que agradecerlo por eso es que cuando grandes encontramos esos depravados esos violadores pornográficos precisamente porque de pequeñitos no tuvimos una relación sana con nuestros genitales ¿cómo liberar la energía sexual de parejas pasadas? visualizaciones ritos meditación limpiezas y pueden pasar años de limpiarnos con esos karmas de parejas pasadas por eso mucha práctica práctica meditativa respiratoria limpiezas no solamente limpiezas de este cuerpo físico acuérdense lo que les decía ahorita primero hay que comenzar por entender de que somos pura energía y que si aprendemos a canalizar esa energía nos proyectamos para lo que queramos para lo que nuestro corazón desee porque es importante entender eso no es un deseo simplemente del querer es un amor incondicional es una energía que se proyecta al cielo y vuelve a bajar al corazón y se expande el cerebro tiene mucha energía pero el corazón tiene mucho más y nos conectamos por el corazón entonces entrenamiento entrenamiento primero nos limpiamos para abrirnos y darle paso a ese amor realmente sanador Mary un hombre se puede masturbar y su energía estará bien ay Johanna es un tema muy delicado porque que significa masturbar turbarse más o sea que lastimosamente no es adecuado la masturbación se pueden acariciar claro conocerse en claro pero como va a dejar su eyaculación sabiendo que lo que estábamos hablando ahorita es pura vida es su energía vital entonces masturbarse esturbarse eso significa masturbación las mujeres tenemos allí un punto muy bello porque tenemos un grado de conciencia más elevado el hombre también puede elevar su conciencia sino que necesita más trabajo más trabajo más trabajo y lastimosamente vemos que en estas cosas de espiritualidad encontramos más mujeres así que ojo con la masturbación que la que la expresan que lo hagan pero si estamos hablando realmente de utilizar esa energía para expandir nuestro grado de conciencia y alcanzar esas metas no es lo más adecuado ¿es válida la meditación antes de la relación sexual? maravilloso Hugo válida antes sería maravilloso que te sientes al frente de tu pareja desnudos que se tomen de las manos que se miren a los ojos y que empiecen a respirar que empiecen a respirar profundamente hay otra pregunta por aquí ¿cómo podemos abordar la sexualidad en un niño de 12 años que ya empieza a preguntar sobre temas de sexo? hablarle libremente con la naturalidad del caso regálenme un minutico que me están tocando la puerta que pena me disculpan estaban tocando la puerta me retoman por favor ¿cómo podemos abordar la sexualidad de un niño que ya empieza a preguntar sobre temas de sexo? con toda la neutralidad con todo el amor con toda la tranquilidad explicarle que sí que venimos de la unión de papá y mamá de una relación sexual de una energía creadora y maravillosa que si la sabemos enfocar nos sanamos y sanamos al mundo entero hablarlo con naturalidad los anticonceptivos afectan la energía sexual bueno yo siempre les he contado de que nosotros somos nosotros somos el propio medicamento entonces no necesitamos anticonceptivos si tú tienes una relación de pareja estable vivan esa sexualidad sagrada y en el momento en que ustedes tengan sus cuentas de la ovulación pues practican esa unión sexual sin que haya coito acuérdense lo que les estaba diciendo somos seres sexuados por naturaleza el hecho de tocar y de abrazar ya es un encuentro de energía sexual pero le tenemos miedo a eso el problema está en tú cómo proyectas esa energía no te vas a ir a acostar con todo el mundo ni mucho menos vas a escoger ese hombre para que caminen juntos para que proyecten toda esa energía a la expansión a la liberación porque en resumidas cuentas lo que estamos buscando es una liberación estamos esclavos estamos esclavos del sexo Mari también te pregunto por qué un hombre puede eyacular más fácil que una mujer tenga su orgasmo porque tenemos eso ya pequeñitos y nos enseñaron mal lo que es la energía del amor entonces el hombre cree que cuando eyacula está sintiendo orgasmo y lo único que hace cuando eyacula es enfermar porque es su energía vital la que está dejando ahí la mujer ahí es un tema muy delicado precisamente de autoconocimiento muchas veces por vergüenza ni siquiera se ha mirado su vagina entonces hay que empezar por ejercicios de no estoy hablando de masturbación aunque si la mujer quiere masturbarse recuerden hay diferencia entre hombre y mujer la mujer no tiene ningún problema en eyacular en masturbarse mientras que en el hombre sí entonces primero hay que conocernos sentirnos y así en un acto amoroso las mujeres no saben que ellas son las reinas del arte amatorio ¿qué hacían las sacerdotisas? entonces primero la mujer conócete expande ese útero sánate primero para que encuentres esa pareja y junticos expandan esa energía amorosa o sea que expandir su grado de conciencia a través de la sexualidad o sea que las mujeres a sentirse más a conocerse más a saber que son maras estudien mujer medicina conózcase para que puedan inducir a su amante ya sea su esposo ya sea su novio su compañero de camino a que vibre en esa energía de amor en esa energía sexual y un hombre que se realizó la vasectomía afecta su energía sexual no, no para nada no hay ningún problema esos son esquemas mentales predeterminados y eso es lo primero que dije cuando comencé vamos a expandir un poquitico nuestra mente nos vamos a vaciar para podernos para llenarnos y lastimosamente si le das poder a eso muy posiblemente puede afectar pero no hay que darle poder a eso de hecho una experiencia personal yo me hice la tubectomía cuando me la hice yo estaba estudiando medicina tradicional china y le pregunté a dos profesoras que amaba aunque siempre he tenido menstruaciones muy sanas he sido muy sana en ese aspecto pero quería hacérmelo entonces resulta que una me dijo no, no se vaya a hacer la tubectomía no hay flujo de la sangre no hay flujo de la energía porque se dice que cuando hay un corte hay un paro mientras que la otra profesora me decía si en tu mente sientes en tu corazón sientes en tu estómago sientes que te la vas a hacer y todo va a fluir en armonía bien paz hazla me la hice no pasó nada entonces ojo con eso vamos a expandir nuestro grado de conciencia vamos a sentir que somos más que cuerpos físicos hay un amor inconmensurable que está acá para expandir el amor que somos así que no no pasa nada con la tubectomía la mujer es tubectomía con la tubectomía a disfrutar de ese amor sanador de ese sexo sagrado a expandir ese grado de conciencia a través de la energía sexual gracias por esos corazoncitos que opinas de esta reflexión no es cuestión de ser experto amante sino de conexiones me encanta es que aquí no se trata de ser experto o de no ser experto y lastimosamente hombres que pecado les dejamos la responsabilidad al hombre que satisfaga a una mujer no también es responsabilidad de nosotros las mujeres vibrar y disfrutar de eso tan lindo que Dios nos dio es que Dios nos dio precisamente esa energía para que la disfrutáramos para que creáramos es que de hecho lo que les dije ahorita esa energía es creadora nosotros nacimos de una relación sexual entonces me encanta me encanta no sé dónde es esa frase qué rico que nos regalaras el texto sí es conexión de almas cuando tú tienes una intimidad cuando tienes un encuentro sexual como dije no es genitalizarlo solamente es unirse en toda la expansión del ser humano me dio me dio un prurito en mi parte íntima una alergia y no se sabe por qué que puede estar con la energía sexual sí a sanar a sanar recuerden que todo lo que nos pasa en el cuerpo ojo es algo que no hemos solucionado emocionalmente así que a liberarnos a sentirnos a proyectar toda la luz que somos a sanar nuestro útero qué pasa como vuelvo y repito las mamás y los papás hicieron lo que pudieron con lo que sabían pero lastimosamente no nos entregaron realmente la información pero aquí ahora yo decido yo elijo cambiar transmutar y todo empieza por mí el cambio comienza por mí así que a sanarnos con esa propia energía sexual y ojo que si no tengo pareja que si no tengo novio yo misma puedo sanarme yo puedo transmutar esa es la alquimia del amor ojo yo misma en unión con el Dios creador somos sanadores porque Dios está aquí el universo entero está dentro de nosotros qué ocurre cuando un hombre le duelen los testículos porque no eyaculó precisamente porque no había un trabajo es que eso es un trabajo primero de a poquito paso a paso de respirar recuerda que la energía se transforma entonces si le dolió todavía no está en ese proceso de retener es que la idea es que esa retención y ahí llegamos a un tema muy bonito es en el punto del no retorno el hombre se conoce tanto con la ayuda de la mujer que llega a un punto que con respiraciones no hay eyaculación y ahí es donde puedes sentir muchos muchos orgasmos pero eso es entrenamiento hay una película muy bonita que yo la vi cuando estudié medicina tradicional china anótenla se llama no mires hacia abajo y habla un poquito de todo esto que estamos acá compartiendo entonces todo es de entrenamiento mucha respiración mantachía se enfoca todo el tiempo en la respiración recuerda que empecé también diciendo que la misma respiración nos enseña que todo es un tao inhalo expando exhalo contraigo y hay un acople perfecto ¿cómo influye el abuso sexual en la historia de una persona? tremendo influye muchísimo pero como digo todo se puede sanar todo se puede sanar la idea es precisamente que primero lo bajemos al corazón primero observemos dónde es que está ese desequilibrio primero hay que abrazar ese dolor para luego transmutarlo y para convertirlo en lo que realmente queremos desde el corazón o sea que si hay secuelas pero todo es posible sanarlo y con la energía sexual mucho más sanador ¿alguna otra pregunta? recuerden que eso es un tema muy complejo ya vamos a ir finalizando porque es un tema muy largo es un tema simplemente de expandir nuestro grado de conciencia es un tema de que yo no los estoy mandando a la promiscuidad por el contrario es a que vivas tu intimidad tu energía sexual al máximo con tu compañero de camino y realmente experimente esa vitalidad esa salud esa abundancia que en esencia ya somos hay mucha tela que cortar acá en este tema me despido con todo el amor he estado planeando talleres cuando termine esta cuarentena el primer taller va a ser precisamente del manejo de la energía sexual y tenemos que empezar primero desde coquito acá hablamos muchos temas demasiado expansivos y eso es un tema muy complejo que hay que bajarlo al corazón recuerden que también estoy hoy en terapias individuales los amo namasté instagram nos sacó ya me dejan allí las preguntas y con todo el amor los llevo en mi corazón a utilizar la energía sexual en energía de amor expansiva conciencia aquí ahora